Y por estar al frente de una de las ciudades más importantes de México, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, fue seleccionado para ser parte de la sexta generación Bloomberg Harvard City, que se realizará en la ciudad de Nueva York. El programa, con duración de un año, busca fortalecer las habilidades de liderazgo, gestión y administración de 40 alcaldes seleccionados alrededor del mundo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y resolver los principales retos de la ciudad. El alcalde de Reggio Montano reconoció la valía de esta capacitación auspiciada por Bloomberg Business School de Harvard.